La conociste a la luz de las estrellas, compartiste un trago, bailaste hasta el amanecer, te enamoraste, querés volverla a ver. Viernes 16 de enero llega Summer Party. Volvé a vivir la fiesta al aire libre que estabas extrañando. Summer Party, Summer Party, Complejo Ingeniero Boase, Sarmiento, Santa Fe, anticipadas en venta, entérate más en Twitter y Facebook. Summer Party, Summer Party, Summer Party, Un amor de verdad.